Parece que una mujer celosa con otra, con un viturí, la rajó. Vamos a ver la historia de este caso en la forma que otra mujer con un viturí raja. Como se dice en la Grupo Popular, a otra. O la hiere, ¿verdad? En el otro término, ¿verdad que sí? Ella cuenta la historia de la forma que la cortaron. Miren la carita. Que le miren la carita. Veamos. ¿Eso llega hasta ahí? Sí. ¿Desde el brazo hasta ahí? ¿Cómo cuánto punto hay ahí? En el de arriba hay como 20, en el de abajo tiene que haber como 14 o 15. ¿Por qué? Explícame, ¿qué fue que te hizo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Ella se llama Bianela Álvarez. Yo ni la conozco más o menos. Ella dice que yo dije, o sea, me dicen que yo supuestamente le cogí un, puede ser un marido o alguien, porque yo estoy nueva viviendo en ese barrio. Pero con la que yo tuve el problema y el roce, ella la llevó a mi casa. Y es lo que me dicen aquí, que ella es la responsable de eso. ¿Dónde fue que pasó esto? En Cienfue, en la calle 6. ¿Cuál es el nombre tuyo? Jessica. ¿Y Jessica qué? Gómez. ¿Y tú no habías discutido con ella? Nada. Ella fue a mi casa, yo abrí la puerta y yo pensé que ella iba a subir. Inmediatamente yo abro la puerta. Ella vino y me dijo, perra, sucia, nada. Ella me tiró y rodaron por ahí. Y ya, más nada. ¿Tú crees que ella te confundió? No, yo creo, porque ella es de ahí mismo. Esto es más o menos, alguna de ellas me tienen, o una riña o algo raro, porque es que yo no soy de ahí ni nadie. Llegué nueva ahí. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo ahí? Dos meses y pico. ¿Cuándo ella llega, qué te dice ella? ¿Qué alega cuando te cortó? Nada, nada. Ella no me dijo nada. Después que ella me cortó, que ella me salta de que, para que no coja marido ajeno. Y después me dice la otra, con la que yo tuve la riña, de que ahora vete a coser. Para lo pita y dale gracias a Dios, que no fue nada caro. ¿Así te dijeron? ¿Y tú estás segura de que tú no has hablado con el esposo de ella, ni un novio, ni nada? Yo tengo mi pareja. ¿Cómo yo voy a ir a ir a la pareja mía así enredado? ¿Es de ella misma tu pareja? Sí. Pues está bien. Gracias. Si te pasa algo, algo peor, ¿a quién tú responsabilizas? Si te pasa algo, ella es la responsable y la amiga de ella, Francheca. Porque ella fue que la llevó a mi casa. ¿A tu casa? Dígame una nevera, porque fue que tú estabas vendiendo. Porque yo le iba a vender una nevera, porque ella sabe que por eso fue que yo le abrí la puerta, porque ella fue a mi casa, como yo la bocí, yo vivo en una tercera y le digo yo, wey, ¿qué es lo que? Dice, ella baja. Yo estoy pensando que ella me va a decir algo de la nevera o algo. Ok. Ni bien le abro yo la puerta y de una vez me tira a ella y me trajo ahí. Está bien. Gracias. Por eso es que no fue en la cara. Ok. Gracias. Claro, cuando ella dijo, me dieron 14 puntos en el de abajo, digo, ¿cómo? Y yo, yo, yo me, yo me, yo me sorprendí, digo, ¿cómo? No, porque, vea, oye, no, ella no, vea, porque ella dice, me dieron que, arriba tantos puntos y abajo me dieron, y yo, ¿cómo? Fue abajo del seno. Una vaina. Y abajo nada, moiboso. Bien.